Las personas con discapacidad constituyen el 12% de la población en la Argentina y son la primera minoría a nivel mundial. A pesar de ello, enfrentan múltiples barreras que impiden su inclusión en la sociedad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene en Argentina rango constitucional. Desde 2014 se entiende a la discapacidad como resultados en la interacción entre las personas y las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y las barreras debido a la actitud y al entorno que evitan la participación plena en la sociedad. Bueno, cuando hablamos de inclusión, ¿qué decimos de inclusión? ¿O por qué seguimos hablando de inclusión? En lo particular considero que si seguimos hablando de inclusión y que si esa palabra todavía está vigente, es porque la inclusión no existe realmente. Entonces, millones de veces nos preguntamos y pensamos como sociedad cómo se incluyen a las personas con discapacidad o por qué las personas con discapacidad no están incluidas. Consideramos que lo que está pasando en realidad es que las personas con discapacidad acá en la Argentina, en la provincia de Mendoza, lo que no tenemos es accesibilidad. Entonces, no estamos incluidos porque no tenemos acceso para estar incluidos nosotros mismos, no que alguien nos incluya, sino para ser parte, para pertenecer. Entonces, cuando hablamos de inclusión, nos damos cuenta que las barreras que tenemos hablando en lo cotidiano las podemos ver en el transporte, en la salud, en la educación, en la cultura, en el arte. ¿Por qué? Porque nos es muy difícil llegar hasta esos lugares, porque nos es muy difícil entrar en ese lugar. Si hablamos de accesibilidad, nosotros siempre decimos que accesibilidad no es solamente una rampa, sino es el acceso a la educación, a la justicia, a la salud, a la cultura. Cuando hablamos de la ley de integración o de integración, y de repente tenemos un hijo o un sobrino que quiere ir a una escuela común, y cuando nos encontramos que en el aula, la docente nos manifiesta que ella no estudió maestra especial. Entonces, no sabemos si eso está contemplado, porque realmente, si estamos hablando de integración, significa que podemos ir a la escuela que queramos, a la escuela que nuestros padres elijan o que nosotros elijamos para ir, pero nos encontramos cuando llegamos al establecimiento, que el establecimiento no está sensibilizado en la temática, o que no está contemplado, que eso no se ha trabajado. Entonces, no podemos hablar realmente de una integración absoluta. Desde el 2014, en el país existen los observatorios de discapacidad, de las personas con discapacidad en las diferentes provincias. Como el país, nuestro país argentino, no tiene estadísticas certeras sobre la discapacidad, los observatorios trabajamos fuertemente sobre juntar estadísticas. Entonces, es de ahí que desde el observatorio de discapacidad de la provincia de Mendoza, queremos dejar este mensaje diciéndole a las personas con discapacidad que no están certificadas, que por favor lo hagan y así nos ayudarían a tener una estadística mucho más certera. Necesitamos, es muy importante que las personas con discapacidad sepan cuáles son sus derechos para poder hacerlos valer, manifestarlos y que todas estas empresas y en todos estos ámbitos, tanto de salud como de transporte, como en el ámbito laboral, se dejen de vulnerar nuestros derechos y nosotros podamos tener accesibilidad para ser parte plenamente de la sociedad.